La policía metropolitana detuvo un pequeño camión que simulaba llevar una carga de frutas y al ser revisado se descubrieron 700 kilogramos de marihuana. Es capturada una persona, sabemos que esta droga iba a ser distribuida en los barrios de la ciudad de Pereira durante el presente fin de semana. Asimismo, seis personas fueron capturadas en las últimas horas luego de una operación contra el microtráfico. Al momento de la diligencia, la policía se encontró con más de 4.500 dosis de clorhidrato de cocaína. Estamos haciendo los cálculos para establecer cuál es el monto de esta droga. Tiene un monto en la vía, otro monto en la distribución, pero estamos haciendo en este momento esa verificación. En total fueron capturadas ocho personas, entre ellas los dos conductores de los camiones donde fue hallada la marihuana.